Ay, mi amor, cuánto te quiero Ay, me alegra que tú estés aquí conmigo Que tú me hayas curado la tristeza Soy feliz como nunca lo había sido Ay, sí tengo el amor de mi princesa Un amor de mentiras, no señor Un amor de novelas, esto no es Un amor que bendito por mi Dios El cariño de una buena mujer Ay, porque Dios es amor Él hizo el amor Que viva el amor que tengo yo Y ese amor eres tú, solo tú Ese amor es real como Dios Porque después de ti Vienes tú, contigo voy a llegar hasta el final Y este amor eres tú, solo tú Este amor es real como Dios Porque después de ti Vienes tú, contigo voy a llegar hasta el final Es que de pieza a cabeza, de la tierra a la luna Yo te amo, mi amor Y este amor eres tú, solo tú Este amor es real como Dios Porque después de ti Vienes tú, contigo voy a llegar hasta el final Y es que por eso dejé a mi padre Y a mi madre, para unirme contigo Mi amor, y ser los dos Una sola carne Y viene mi bendición El gran Omar Elías Mi muchacho ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Oye, Andri Lara, me saludas a mi gran amigo, Luis Enrique Ramírez Ay, yo soy el hombre más feliz del mundo, tú eres la más dichosa de la tierra Porque este amor no la acaba ninguno, no habrá nadie en quien le gane la guerra Si me toca morir primero a mí, en el cielo yo te espero mi amor Y si te vas primero antes de mí, me esperas en los brazos del Señor Porque el juez que nos unió, a nosotros dos, a él se le ocurrió, inventa el amor Y este amor eres tú, solo tú, este amor es real Como Dios, porque después de ti, vienes tú contigo, voy a llegar hasta el final Y este amor eres tú, solo tú, este amor es real Como Dios, porque después de ti, vienes tú contigo, voy a llegar hasta el final Porque tú eres mi princesa, mi media naranja, nuestro amor es de Dios Y este amor eres tú, solo tú, este amor es real Como Dios, porque después de ti, vienes tú contigo, voy a llegar hasta el final Y es que a tu lado se hacen bonitos los momentos difíciles, mi amor